¿Tú tienes modales o no? CAN ¿Qué es el CAN? Yo puedo Pues puede expresar habilidad I CAN SWING Eso no es yo puedo nadar, eso es yo sé nadar ¿Vale? Tengo la habilidad, la destreza para nadar Una petición CAN YOU GIVE ME A ¿Cómo se dice cuando Esté llevando un sitio a otro? ¿Me puede? Pues GIVE ME A Lo diré Me lo he inventado A LIFT ¿Me puede ayudar a subir o a...? ¿Me puede llevar a cualquier sitio? Cuando tú ofreces algo Por ejemplo I CAN LEN YOU Te puedo prestar MY COMPUTER Por ejemplo Aquí yo se me ha estropeado el ordenador Y tú le dices Ah, pues yo te puedo dejar mío Ah, vale, gracias Aquí pone Posibilidad O sugerencia You can Buy me A DIAMOND For my birthday Esas son las cosas que decís las tías Pues me puedo comprar un diamante Para mi cumpleaños ¡Graciosa! No, yo te hubiera tenido para el diamante Me lo iba a gastar En compártelo ¡Claro! BE ABLE TO Significa Lo mismo que CAN Ser capaz de ¿Eh? Sí, es lo mismo Pero como CAN No se puede usar en futuro Y en pasado Pues se usa BE ABLE TO ¿Vale? Con sentido de habilidad I will CAN No I will be able to Pass my exams ¿Sí o no? Seré capaz de aprobar mi examen ¿Sí o no? ¡Sí, señor! Sí, señor, sí, señor CAN'T No puedo, no puedo No puedo Hard CAN'T Bueno, en pasado se puede usar COULT Pero en futuro No Debo poner BE ABLE TO CAN'T No puedo No puedo I can't Dance No puedo bailar ¿Vale? ¿Por qué? Porque me he roto las piernas Por ejemplo Porque es que no sé bailar No También puede ser Una prohibición You can't Smoke In class You son of a bitch Pero para prohibir es más chulo ¿No? ¿Por qué? No Pues chulo es una sugerencia Tú no deberías fumar Pero No puedes que no Que está prohibido No puede Y cuando algo no lo crees No lo creo Por ejemplo Este coche Este coche no puede ser tan barato No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que cueste tan poco ¿Vale? Could If only I could Algo que podías hacer Por ejemplo I could Run faster Podías correr más rápido Cuando yo era más joven ¿Vale? I could Run faster When I was younger My child Pero yo estoy en Facebook Me pregunto algo ¿Mañana por el mañana voy a hacer ¿Hare uno de cada día? Uno Yo no pararía de hacerlo Hasta el lunes por la mañana ¿Hare uno de cada día? ¿Hm? ¿Y si me quedo hasta que van a hacer ¿Y si me quedo hasta que van a hacer un poco? Sí, pues yo lo he hecho casi todo con Asia ¿Vale? Entonces yo Creo que lo tengo fresco Venga Estudiar La suerte no existe Una petición Educada Hasta luego Can Se lo puede decir un amigo Pero si lo dice educadamente Could you Pass me the salt? ¿Vale? ¿Me pasas la sal? Pero muy educadamente Sugerencia educada Igual que can Pero más educado We could Go To the ¿Cómo te dice comedor? Dining room Para el pasado Para el pasado De poder Puede decir I could Run faster O I was able To run faster No 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 tiene que elegir La que más coraje te de Possibility Maybe Maybe Mónica ¿Cómo? ¿Cómo? Could Learn Modal verbs ¿Cómo decir? ¿Por Mónica Se podría Aprender los modales? Yo diría ¿Por Mónica Se podría Poner esta tarde A estudiar Un poquito De inglés? Ya estamos No puedo No puedo I can't Joder A todo lo que pueda Ya está Cuando uno Hace todo lo que puede Nadie le puede decir Y el que te lo diga Tú ya sabes Que ha hecho Todo lo que ha podido May Might Eso es para decir Puede que ocurra algo Por ejemplo It may Rain Tomorrow Puede que llueva mañana También podríamos haber puesto Might Y es más o menos lo mismo Tampoco te comas mucho la cabeza Y might Digo may Se puede usar solo Para hacer Una petición educada Igual que can Igual que could May I Borrow Te puedo pedir prestado Your boyfriend Ja 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 Es que tengo una fiesta Y no tengo pareja Déjamelo Que me lo lleve Must Must Obligación You must Wear A tuxedo ¿Sabes lo que es un tuxedo? Un traje de esto negro de hombre Un smoking Una cosa así Smoking no es Un traje formal De llevar Un traje bueno Para entrar aquí Mejor que tenga una fiesta de alto copete Sí De formación Y luego el otro es Que me gusta a mí Es igual que El El Can Este coche No puede ser tan barato Pues una suposición Que tú haces Mónica Must Be Studying A lo mejor No saben dónde está Pero Mónica tiene que estar estudiando She has Three exams Next week ¿Vale? Ok Have to Es lo mismo que Must Y need to También Lo puede haber dicho aquí You have to O You need to ¿Vale? Es lo mismo que más Necesidad Obligación Perentoria Y ahora vienen los que a mí me gustan Que es cuando no hay necesidad Por ejemplo Needen Cuando tú no necesitas algo You needen Wash Delices Ay, ay Deja Esto es la típica suegra Con la cuñada Que la cuñada Para que a él le ven a la suegra Cuando va a su casa Se ponen a los platos ¿Sí o no? Ay, ay Hija No lo hagas tú Ya lo hago yo No, no, señora No, no A mí me dijeron Anda, la verdad Yo me paso Y yo no voy a O You don't have to Wash the car No hace falta Que tú la ve el cose He contratado A dos chicas De estas de las películas Que les son agua Y se ve a cámara lenta ¿Lo has visto en las películas? Siempre salen dos Con el pantalocito corto Y la camiseta Mojándose Digo Eso tiene que ser En Estados Unidos Nada más Porque yo aquí No lo he visto nunca Tú vas Y entras con un gorro allí Le pides Y metes una tarjeta Y ya está Lo de las tías Que la van cose No Mustn't Prohibición No puede No puede No debes You mustn't Smoke Smoke In class No debes fumar En clase Y si fuma Te vamos a poner Una amonestación Fíjate la diferencia Entre don't have to Y más En afirmativa Son Afirmaciones Son prohibiciones Pero en negativa Una es Una prohibición Y la otra es Una no necesidad Hacer algo ¿Vale? Y el should ¿Qué es el should? Que me lo has dicho tú antes Debería Es una Es un consejo ¿Vale? No una obligación Por ejemplo Tú me puedes decir a mí You shouldn't smoke ¿Vale? Como diciéndome Es malo para tu salud Pero no me lo estás prohibiendo ¿Qué? Sí, pero El que ahora Por ejemplo El que El que